Vamos, vamos ¡Cantando! ¡Aaah! Tu cadáver me cubrió ¡Ush! Detenemos No se evitan mucho ¡Señor! ¡Señor! Asegúralo bravo ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Que malo es mi huevo! ¡Que malo es mi huevo! ¡Que malo es mi huevo! ¡Estamos perdiendo bravo! ¡Uy! Se están todos ahí ¡El objetivo bravo está en peligro! ¡Recupéralo! ¡Estoy recargando! Me cego ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Que malo es mi huevo! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! El enemigo está tomando a Charlie Estamos perdiendo Charlie Perdimos Charlie Lo vi pasar Está detrásito de la bandera Ya murió el DDQ Buenísimo Hay un montón de minas ahí Murió al otro al lado del enemigo El enemigo capturó dos objetivos Ah, por la... El otro me estaba cubriendo Ah, está en la pared En el edificio del lado Ya murió, ya murió 5 Llevan por Charlie El enemigo tomó Bravo Disparo perfecto Sangre fría en línea Un disparo 3 Sí, sí La casa del frente De A Tenemos la delantera El vi... 1 2 Aseguramos dos objetivos 1 Espalda Por A Muerto Ah, me pegué la... Objetivo eliminado Siguiente Siguiente Asegurando objetivo Charlie Estamos tomando Charlie Uy Y... RAL de platina Muy bien Muy bien Y...